Estamos en otra de las huequitas aquí en Ambukí para deleitarnos de un rico y sabroso helado de ovo. También tienen que hacer su parada aquí porque es una hueca muy buena. Acompáñenme. Quiero un heladito de ovo, por favor. Me han dicho que aquí son los mejores de Ambukí, ¿cierto? Gracias. Vamos a degustar un rico y delicioso helado de crema de ovo. El ovo. Este es el ovo. Delicioso ovo. Lo voy a probar para darle el visto bueno. Lusquísimo. Verdad que es muy bueno. Tiene un prevenero. Amigos de Ambukí, mi destino. No se pueden perder este delicioso helado de ovo. Es de ovo, crema. Es realmente delicioso. Aquí nos ofrecen una variedad de productos como ustedes pueden ver. Tenemos uvita, de la negra, de la roja. El mango. Delicioso mango. Y los ovos, que son realmente dulces. Son muy ricos. Tienen que venir y probar. Degustar toda esta fruta que existe aquí. Aquí nos encontramos, mis estimados amigos, con el gran equipo, con el elenco de Viral Trens. Que están degustando también de estos deliciosos helados de ovo. ¿Qué te parece, Juan y Angie? Realmente los helados más ricos que he probado. De crema. Y son deliciosos. Los mejores. No se los pueden perder. Tienen que probarlos. Increíble. Como el clima cálido, todo excelente. Muy bien. Para este calor, un heladito de ovo. No se lo pierdan. Somos Viral Trens. Viral Trens. Para que degusten de este delicioso helado, está en la recta de Ambuki, en la Panamericana E35, kilómetro 36. No se lo pueden perder. No se lo pierdan. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.